Dos o tres minutos para cambiar el mundo. Uruguay tiene nuevo presidente y voy a rescatar una imagen deportiva que usó el flaco Castro cuando le preguntaron cómo veía el balotaje. Esto es básquetbol, decía el flaco Castro. El frente amplio tiene la pelota y saca de costado. Si la pasa y emboca, gana. Me gustó la comparación porque explicaba el momento político. Orsi era el primero en todas las encuestas, pero sin la distancia suficiente como para saberse ganador de antemano. Quedaba tirar y embocar. Y hablando de deporte, no sabemos nada de la visión para el deporte competitivo del frente amplio. No tenemos idea cuál es el plan para la Secretaría Nacional de Deporte. Esto de no saberlo tiene dos responsables, el periodismo y la fuerza política. Empecemos por los más responsables, el propio frente amplio. En por lo menos tres ocasiones pedí que me indicaran quién era el referente en el área deportiva durante la campaña y no obtuve respuesta. Pongámosle que eso es una limitación mía. Pero también es verdad que no salió a nadie hablar de deportes, por lo menos en lugares con cierto alcance. Quizá fuera un problema de nombres, pero no de propuestas. Veamos. Si vamos a las bases programáticas, encontramos un capítulo llamado La educación física y el deporte son cultura, salud y convivencia. Contiene 12 puntos. En su mayoría dedicados al deporte comunitario y al acceso a la educación física, que obviamente está bien. Vale la pena aclarar que el deporte de competencia es una parte de las políticas deportivas. Y yo creo que ni siquiera es la más importante. Es preferible una población saludable a una medalla de oro en un juego olímpico. Tomá, exploto el populismo. Tres puntos dicen alguna cosa del deporte de competencia. El cuatro, promover y apoyar a deportistas para competencias internacionales. Que está bien como idea, pero si nadie dice cómo hacerlo, queda corto. El número siete, alentar y potenciar con apoyo estatal la autogestión deportiva en todas sus expresiones. Que es una declaración de intenciones, autogestión antes que sociedades anónimas, por ejemplo. Y el once, profundizar la transformación y modernización de la gestión deportiva, profesionalizando sus modelos de gestión, alentando la planificación estratégica y la formación permanente. Dirigentes más formados, también un cambio necesario. Esas son las pocas pistas que nos deja la base programática del Frente Amplio. Entonces vayamos a la otra parte del problema, la prensa deportiva. Sobre el final de la campaña, tanto Orsi como Delgado pasaron por los micrófonos de la Sport. Fueron dos notas que giraron en torno a su vínculo con el fútbol. Y sobre si los clásicos se deben jugar con hinchada visitante o no. De todo el universo de temas sobre política deportiva, solamente se habló de la seguridad en el fútbol. De repente, me cruzo con un titular de Montevideo Portal que dice Fútbol y política. Me entusiasmo. Pero sigo leyendo y dice Después de 25 años, Uruguay volverá a tener un presidente de Peñarro. Justo en Uruguay, la elección de un equipo de fútbol no tiene razones políticas. Los dos grandes cuentan con hinchas en todo el espectro ideológico. Así que me perdonarán, pero no me vale como mezcla de fútbol y política de qué cuadro son hinchas los candidatos a presidente. Volviendo a la imagen del flaco Castro, Orsi tiró y embocó. Ahora son tiempos de festejar y quizás cuando los jugadores salgan del vestuario luego de ducharse, podemos preguntarnos a qué quiere jugar la nueva Secretaría Nacional de Deportes. Estás escuchando Por Decir Algo.